Vamos a ver qué está sucediendo. El presidente Peña Nieto inaugura Expo México Alimentaria. Esto sería conocido como Food Show de la Ciudad de México en el Centro City Banamex. La primera exposición que se realiza de este tipo en el país ante gobernadores, funcionarios, productores y representantes de la sociedad civil. Enrique Peña Nieto refirió que esta expo alimentaria está diseñada para que durante estos tres días se pueda exhibir en los diferentes stands muchos de los productos que se producen en México, lo que nos hace ser el decimosegundo productor de alimentos en el mundo. Apuntó que por primera vez en 20 años, desde 2015, se tiene una balanza supervitaria, es decir, exportamos más alimentos de los que importamos. El titular del Ejecutivo señaló que su gobierno está trabajando para apoyar con la tecnificación, mecanización y con mayor crédito la actividad agropecuaria. Y esto nos llevará antes que concluya su administración, según dijo el propio mandatario, a poder avanzar aún más y a seguir creciendo en la plataforma de productos y alimentos para México y el mundo. Bueno, la invitación está abierta para que usted se dé la vuelta al Food Show de la Ciudad de México allá en Citro City Banamex. Bien, pues.